Número 2 y esta será una buena prueba son competidores con mucha experiencia conocedores de las pistas han recorrido muchos kilómetros para llegar hasta aquí a este momento que es el número 10, Luis Padilla versus Alonso Salazar 1, Luis Padilla 2, Luis Padilla 2, Luis Padilla 2, Luis Padilla